Damas y caballeros, yo hoy quiero hablaros de un videojuego en particular. Un videojuego que, sinceramente, yo tenía pensado hablar de él hace tiempo ya, pero no lo hice porque, quieras o no, entre unas noticias y otras, entre una cosa y otra y un montonazo de noticias, pues no pude hablar de este juego. Pero es un videojuego que me pareció bastante curioso y quiero enseñaroslo. Es un juego que consiste en escalar montañas y sonará bastante estúpido, sonará bastante ridículo, pero es un videojuego que me ha parecido bastante agradable. Fijaros, no sé si os suena el videojuego Life is Strange. Un videojuego que es como un pelijuego, donde tú tomas decisiones importantes y hay como, pues, diferentes resultados, diferentes finales. Y es un juego que, hombre, es muy famoso por ser bastante, bastante bueno a nivel de historia y engancha mucho. El tema es que estos son los mismos creadores de Life is Strange. No estamos hablando de gente random, no estamos hablando de un juego de estudio random. No, o sea, estamos hablando de los creadores de Life is Strange. Y sinceramente, este juego es la leche. Fijaros, no quiero que os dejéis engañar por el tema del aspecto visual, los gráficos y todo eso. No quiero que os dejéis engañar por todo eso. Quiero que de verdad os centréis en lo increíble que es este videojuego a nivel de jugabilidad. Porque eso es lo más importante. Y además, creo que también este video os servirá un poco como recordatorio de que no todo en esta vida son juegos triple A. No todo en esta vida son juegos alto presupuesto, ¿vale? Así que sí, este videojuego fue mostrado en la Xbox Game Showcase, en el evento conferencia de Xbox. Y este videojuego se llama Jusant. Y yo tuve el privilegio de probarlo. De hecho, no solo yo, sino que todo el mundo tiene el privilegio de probarlo. De hecho, tenéis la demo disponible en Xbox o también en Steam. No sé si en PlayStation, pero bueno, lo podéis buscar. Buscáis por Jusant, ¿vale? Se escribe así. Jusant. No sé, no sé si significa algo en algún idioma o algo, pero bueno. Os invito a que lo probéis porque en realidad está bastante bien. Y es una demo que dura a lo mejor 30 minutos, 25 minutos, depende de lo que tardes, ¿no? Tú en explorar. Pero literal que es un videojuego que consiste en trepar, en escalar. En escalar montañas, señores. Y aunque suene bastante ridículo, creedme que mola. Quiero recalcar primero el aspecto artístico visual. O sea, es un juego muy bonito de ver. Es un juego muy bonito, sinceramente. Podéis ver el apartado artístico y wow, o sea, me encanta. Aunque también me encanta, señores, que le deis like a este video, que os suscribáis. Que es gratis, no lo hacéis muchos y de verdad no os cuesta nada y me apoyáis gratuitamente. De verdad, gracias por darle al like, por suscribiros. Seguimos. El tema es eso, que gráficamente no es una cosa súper increíble. No busca unos gráficos realistas, pero es como muy agradable de ver. De hecho, si sois padres de familia o si incluso tenéis pareja o algo y vivís con vuestra pareja, lo que sea, pues es el típico juego que es muy agradable de jugar con tu hijo o con tu pareja. Y estar tranquilos, es un juego de chill, es un juego de relax. Y lo que mola es el tema de los controles para trepar. Porque claro, tú ves como el personaje sube la montaña y te imaginas que, oye, a lo mejor esto es como el Zelda Breath of the Wild, o como cualquier otro juego donde tu personaje trepa, le das al stick hacia arriba y ya está. Es tan sencillo como eso. Pero no, como el juego consiste precisamente en escalar, pues han hecho que los controles estén específicamente diseñados para que el tema del escalado sea divertido. Y es que lo que mola es que tú controlas cada brazo de tu personaje con los gatillos. Por ejemplo, quiero mover el brazo derecho, pues aguanto el gatillo. No, es muy sencillo en realidad. Te agarras a la pared usando los gatillos, ¿no? Pero luego quiero soltar una mano para moverla y seguir trepando, ¿no? Como para agarrar otra parte de la montaña para luego hacer impulso. Pues sueltas ese brazo, usas el stick para mover el brazo y cuando tengas el brazo justo en esa zona donde tú quieras agarrar la pared, le das al gatillo otra vez y pues la mano se agarra a la pared. Es como una sensación muy curiosa. Y en realidad los controles molan mucho. Al principio es muy raro, pero en realidad está muy guapo. Luego puedes hacer como ciertos impulsos, ¿no? Si usas los dos gatillos, agarras con las dos manos a la vez. Y luego si usas el stick y sueltas los gatillos, sueltas las manos a la vez, pues hace como un pequeño salto, ¿no? Y pues puedes trepar un poco más rápido. Evidentemente no puedes abusar de estas cositas ni puedes abusar de trepar súper rápido porque tu personaje tiene como una barra de estamina. Tiene como aguante, resistencia. Y pues si eso se agota, pues evidentemente te vas a caer y no quieres caerte. Lo bueno es que esto es como un poquito como cuando escalas en la vida real. Que bueno, yo nunca he escalado una montaña en la vida real, ni conozco los términos de escalado. Pero lo que tienes es como la típica cuerda cuando tú ves a alguien escalando una montaña que tiene como una cuerda, ¿no? En caso de que tenga que tirarse o tenga que hacer ciertas maniobras, pues tiene una cuerda, ¿no? Entonces tú puedes tener esa cuerda en este videojuego. Y pones la cuerda donde tú quieras, la estacas en la pared como sea y puedes colgarte. Entonces si quieres llegar a ciertas zonas de cierta manera, pues te cuelgas en tu cuerda y coges impulso y pues mola muchísimo. O sea, de verdad que una cosa que me gusta mucho este videojuego, eso es el tema de las físicas, de cómo puedes jugar un poco con el impulso y con la gravedad para llegar a diferentes sitios y a diferentes partes de la montaña. Y en verdad es que es brutal. Es brutal la sensación de gameplay, de jugabilidad. Es muy divertido, ya os digo. Es principalmente usar los gatillos y mover los brazos. Y poco a poco pues ir agarrándote a la montaña e ir trepando. Muy divertido, señores, de verdad. Probadlo porque es gratis. Y también una cosa que me gustó mucho es la banda sonora. O sea, cuando estás trepando de normal no suena nada como tal. A veces suenan como algunas notas musicales y tal, muy ambiental. Pero lo que me gusta es la banda sonora como tal en cinemáticas, en momentos donde descubres una nueva zona o así. La banda sonora en realidad está muy lograda. Y wow, o sea, me sorprende que en realidad este videojuego venga por parte de los desarrolladores de Life is Strange. Porque son dos juegos muy diferentes. No estamos hablando de un pelijuego. Este es un videojuego que no es un pelijuego. Apenas tienes cinemáticas en este videojuego. Tienes la cinemática inicial y alguna cinemática cuando descubres un sitio nuevo, no sé qué, tal. Pero es puro gameplay. Es un juego de puro gameplay. Y Life is Strange es todo lo contrario. Life is Strange es un pelijuego de toda la vida donde tienes que tomar decisiones y estás viendo como una película interactiva. Pero esto no, esto es otro rollo. Cosa que a mí me gusta mucho en realidad ver cómo los desarrolladores experimentan cosas nuevas. Y este juego, Jusant, pues, joder, en realidad me ha sorprendido y me ha parecido brutal. Y esto también debería servir un poquito como lección, ¿no? A veces, yo al menos, me canso muchísimo a la hora de jugar a juegos triple A. No sé si os pasa que a veces jugáis a tantos juegos triple A, ¿no? En Game Pass o incluso los compras o lo que sea. Y como que muchos juegos triple A a veces se sienten muy monótonos. No digo todos, pero muchos juegos triple A a veces es como más de lo mismo. En plan, bueno, pues matar a ciertos enemigos, hacer ciertas misiones y voilà, ya está, ¿no? Que ojo, que eso está bien. Es decir, lo más clásico en los videojuegos nunca va a aburrir. Nunca va a aburrir el concepto y fórmula típica de videojuegos de matar a enemigos y cumplir con tus misiones y ya está. Pero a veces es como esa cosa fresca que a veces necesitas. Necesitas probar algo nuevo, algo diferente. Y juegos como estos, juegos que son más pequeños, más doble A, más indies, pues son los juegos que realmente molan jugar cuando te cansas y tienes esa fatiga de juegos triple A. Porque a mí a veces me pasa, ¿no? Ahora estoy jugando a Final Fantasy XVI, vengo de jugar a Zelda Tears of the Kingdom y vengo de jugar a Resident Evil 4 Remake y todos estos juegos súper grandes. Pero luego jugué a este videojuego, a Usant, jugué a la demo y era como, wow, es como que es un juego que es muy diferente y no es que sea mejor que los juegos triple A, pero es tan diferente que te lo pasas muy bien. Y es como un tipo de diversión diferente a lo que sueles sentir con un juego triple A. Con un juego triple A tienes esa adrenalina, ese momento de, buah, qué épico, no sé qué. Pero con esta clase de juegos que son tan tranquilos, tan chill, tan experimentales, tan diferentes, te sientes como muy relajado y te lo pasas muy bien. Es el típico juego que te lo tomas bebiendo algo, escuchas un podcast mientras y estás como tan tranquilo y tan a gusto. Y ya os digo, o sea, es el típico juego también que es ideal para jugar con tu pareja o con tu hijo o lo que sea. Y es maravilloso en realidad, o sea, juegos como estos me encantan. Usant, brutal, me ha gustado muchísimo. El juego completo, si no me equivoco, sale en septiembre, así que bueno, si os interesa, pues probad la demo y si os ha gustado mucho, pues podéis reservarlo. O esperar a que salga el juego completo y pues lo compráis cuando salga entero. Yo seguramente me lo pillé, seguramente, si me da el tiempo, porque entre un juego y otro a lo mejor no tengo tanto tiempo, pero me ha gustado lo que he probado, lo que pudimos probar en la demo. Me ha gustado tanto que seguramente, seguro me lo pillo, yo creo que sí. Pero bueno, dejadme en sus comentarios qué opináis de Usant y qué opináis de esta clase de juegos. Dadle al like si habéis llegado al final del vídeo, suscribiros, dadle a la campanita y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito chicos, chaito, chaito.